Soy zapatista, juarista, soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Entonces, yo termino, pero van a seguir otros y ya no va a ser como antes. Se los aseguro de que va a haber un tapado. No, al carajo con eso. Que va a haber dedazo al carajo con eso. ¿Quién va a elegir a los candidatos y al próximo presidente o presidenta? Porque tengo hermanos y tengo hermanas. ¿Quién los va a elegir? Aunque los quiero mucho a todos. El pueblo. El pueblo es el que va a decidir. Y afortunadamente, para decirlo coloquialmente, hay tela de dónde cortar. Son varios, mujeres y hombres, los que pueden garantizar el relevo en el gobierno para que continúe la transformación en beneficio de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.